Hola amigos, soy Kate. Quiero compartir con ustedes cómo hacer postre con maicena y fresas. Por nuestro postre ocupamos 300 gramos de fresa limpia. También ocupamos 80 gramos de azúcar. Y también necesitamos 40 mililitros de agua. 35 gramos de maicena. Vamos a preparar en dos pasos. Vamos a poner nuestra fresa en la licuadora. Vamos a poner todo así. Y también añadiremos azúcar. Y vamos a mezclar todo. Tenemos que mezclar nuestra maicena con el agua. Ponemos todo en el vaso y vamos a mezclar. Necesitamos mezclar nuestra fresa con maicena. Y añadiremos todo en una olla para calentar. Vamos a calentar hasta burbujas. Como a dos minutos. Es caliente, caliente. Y textura es como así. Y ocupamos hacer textura es así. Amigos, tenemos que dejar nuestra fresa aquí en un container plástico hasta que va a congelar. Ok, amigos, por segundo paso necesitamos 350 mililitros de leche. Tenemos que poner en la una olla. Así. Vamos a añadir también maicena. 45 gramos. Y 70 gramos de azúcar. Vamos a añadir una cuchara de extracto de vanilla. Solo una cuchara. Y después mezclamos todo. Y vamos a poner en el fuego. Y vamos a cocinar como 3 minutos hasta burbujas. Es proceso muy importante. De textura es como así. Ok, ya está lista. La primera parte por 30 minutos en el refri es como quedó. Ya vamos a añadir la segunda parte. Con cuidado. Me tapamos todo y quedamos este postre por 30 minutos para congelar. Ok, amigos. Es como se ve después del congelador nuestro postre. Ok. Tenemos que partir. Como quieran ustedes. Ok, cortamos y por nuestra decoración ocupamos el coco rallado o polvo de coco. Espero que les haya encantado nuestra receta. Regálame un like. No se olvide de suscribirse a mi canal. Darle click a la campanita para recibir notificaciones. Espero sus comentarios abajo y hasta la próxima. Buen provecho.